El Pájaro Amarillo El Pájaro Amarillo El arreglo es mío Pájaro Amarillo de Campo Miranda Y eso no era merengue ni nada Y el Maestro Campo Miranda también me extraña Que cuando habla nunca dice Hombre Boveda me dice el arreglo Que los compositores tienen que agradecer eso Nosotros precisamente cuando hicimos Los cantos de Vallenato Escalona Ya nos íbamos Y entonces ya en la fábrica No se vayan Porque vamos a hacer un gameplay de Campo Miranda Pero prima de hacer con el Maestro Peñalosa Y con tubas y vainas raras Entonces el Pájaro Amarillo No sabía que era paseo ni ese caballo Y le hago yo semejante arreglo Yo le hice un arreglo a todos esos temas bonitos Del Campo Miranda El Pájaro Amarillo Fue un existazo Pero por el arreglo mío también un 50% Podemos tocar un poquito maestro Podemos tocar un poquitico maestro Sobre el lugar florido del riachuelo Viene volando Viene volando un pájaro amarillo Sobre el lugar florido del riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva, lleva En su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Lleva, lleva En su piquito el primer besito Que me diste que se perdió en la llanura Viene volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabiado Suelte se me sorromao Viene volando y no ha cantado Que lleva el pico apretado Pajarito resabiado Suelte se me sorromao Maestro, ¿ya has tenido reconocimiento a nivel del gobierno? Nada, nada Que si me están escuchando esa gente que se acuerda de mí Vea, yo estoy pensionado en la Argentina Raro, ¿no? Yo estoy pensionado allá por Zadahí O sea, lo que es aquí Zadahí estoy allá Pensionado, ¿sí? Lo que no ha hecho Colombia Lo que no ha hecho Colombia, sí Pero no ha hecho homenaje Homenaje ni nada, ni de mí se acuerdan Muchos le hacen homenaje Entienden, lo pensionan Y yo soy el que Uno de los que más ha hecho Por la música colombiana De 50 años para acá Yo soy el verdadero Yo soy un embajador De la música colombiana De todas partes Estados Unidos En México De toda Centroamérica Suramérica Argentina Uruguay, Paraguay Y todas esas cosas Yo había agarrado la bandera De nuestra música colombiana ¿Usted se considera, digamos El padre de la guitarra en el Vallenato? En el Vallenato, sí Eso sí Mis arreglos Tanto que todo el mundo Que toca y que graba Coge los arreglos míos, sí Y ahora, yo le aconsejo a la gente Que ahora no hay talento No sé qué pasa, sí Todo el mundo fíjate tú Que si van a tocar boleros Los arreglos los panchos Que si orquesta la de Lucho Belmudo De Patio Galán No se hacen vergüenza, hombre Mátense la materia Y pongan materia gris, hombre Y así perduran Porque esos conjuntos así Nada más dura uno o dos años Y fuera Es desechable Sí, señor Fernando Queremos que usted nos mande un mensaje Para la juventud colombiana Pidiéndole por qué debe escuchar el Vallenato ¿Cuáles son las benevolencias Que tiene al mirar Y querer más la lucha colombiana? No, no, no A la juventud colombiana En todos los casos, ¿no? Que se cuiden Que se dejen de vicio, ¿entiendes? Que trabajen Que piensen en el futuro Porque eso los mata, ¿entiendes? Fíjate, vea, yo aquí 68 años Y estoy chévere, porque Estoy más fresco No, parado, se vive ¿Entiendes? Entonces los tipos de garras Y que a meterle a la droga Y al trago Ya a los 35 años Ya están todos Wow, hay enfermos Y todas esas cosas Y en cambio Y la música también Que... Que siempre Tenga en primer lugar La música colombiana Colombia es rico en folclore Fíjate, el vallenato Lo lindo que es Los bambucos, ¿qué? Esos mensajes Esas letras Esos argumentos De los bambucos Es una belleza Pasillo Aquí tenemos todo La música llanera Entonces sí Que cultiven todo eso Que la lleven en la sangre En el corazón Y que hagamos de Colombia Un país lindo Que eso es lo que queremos Coño, muy bien ahí Vamos a ver Un poco Gracias.